Cucompá, tu tuviera una pistola que sea, plus, 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 plus. Yo se lo metí biche, me hay tantos bichos que hasta le han bich No quería la leche, yo la ovqe la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí biche Se sí, y tantos bichos mi alma que... Yo quería la leche Como siete leches Es que se lo metí biche Sí, y tantos bichos mi alma que... No, 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 no. Ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay, di ko kaya'ng mawalay ka. Di ko kaya'ng magbuhay, di ko kaya'ng limutin ka, habang ako'y nabubuhay. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no